Muy bien, muy buenas tardes. Os acompaña Óscar Aguilera con nuestro gran maestro Don Yuri González, gran maestro cubano. Desde la ciudad de Antofagasta, la finalización del torneo Psicosur en su cuarta versión. Mucho gusto Yuri. ¿Cómo te sentiste en el torneo? Realmente me he sentido muy bien, ha sido un placer estar aquí en Antofagasta. Adresísticamente un torneo muy bueno, muy bien organizado, muy fuerte, de 10 grandes maestros a un nivel muy elevado. Ha sido una bonita experiencia conocer la primera vez que estoy en Chile, la primera vez que estoy en Antofagasta. ¿Te gustó? Sí, sí, me encantó el lugar, de bonitos paisajes. Y feliz de haber venido y de haber participado en este importante torneo de América. Y contento con el resultado, con el quinto lugar que tuve. Felicitaciones por ello, sabemos que fue un torneo muy duro. Yuri, ¿qué es para ti el ajedrez? Bueno, el ajedrez ha sido prácticamente toda mi vida, ¿no? Aprendí cuando tenía 6 años. Desde muy pequeño me encantó, ¿no? Me llamó la atención este juego de tantas piezas y tantas posibilidades, ¿no? Y me atrapó desde muy chiquito. Y bueno, a los 9 años ya entré a una academia allá en Cuba. Y desde esa edad he estado constantemente entrenando, esforzándome, participando en eventos escolares infantiles. Después en eventos juveniles. Y bueno, en todos los campeonatos que he podido participar, ha sido muy bueno para mí. Muy satisfactorio mi carrera hasta el momento. Al momento de entrar al nivel competitivo en el que tú estás en este momento, ¿qué tan importante es tener un entrenador? Sí, eso es fundamental, ¿no? Desde pequeño es muy importante también, ¿no? Porque crear una base desde niño con un buen entrenador que te dé una buena guía sobre cómo realizar el entrenamiento, sobre la planificación, es algo fundamental, ¿no? Y adulto ahora, pues uno ya es gran maestro, también es un elemento fundamental, ¿no? Tener al menos un entrenador que te guíe, que te planifique un poco las cuestiones, tanto en la teoría como en la práctica, los ejercicios de táctica, estrategia. Y es fundamental tener a alguien que colabore contigo y te ayude en esta planificación. A nivel de apoyo local, apoyo gubernamental en relación al ajedrecista, ¿cómo lo ves tú, tu realidad? No, pienso que el deporte es duro, ¿no? El ajedrez es un deporte duro. No creo que tenga el apoyo realmente necesario comparado con otros deportes, ¿no? Que quizás sean más atractivos visualmente, ¿no? Y nuestro deporte es más atractivo intelectualmente y bien complicado, por cierto. Y pienso que eso ha afectado bastante a nuestro deporte, ¿no? Que no, para mi entender, no cuenta con el apoyo suficiente que debiera tener, a pesar de ser un deporte que da muchas cualidades, mucha potencia, muchas facultades intelectuales. Y, bueno, ojalá en los años posteriores cambie esto, ¿no? Y tengamos mayor apoyo, mayor patrocinio, mayor ayuda de las partes gubernamentales. Eso esperamos. Y en el contexto de un jugador de ajedrezco de tu nivel, ¿cómo compinas este estilo de vida en el fondo competitivo con el hecho de la familia? Sí, es bien complicado, ¿no? Porque la mayoría del tiempo estamos participando en torneos o estamos en entrenamiento o estudiando, ¿no? Y entonces la familia quizás nos alejamos un poco de nuestra familia, ¿no? Yo tengo dos niños pequeños y mi esposa, y paso mucho tiempo sin verlo, ¿no? O una buena parte del tiempo, ¿no? Y es duro que sea así, pero bueno, es nuestra profesión y es lo que nos gusta hacer. Y mi familia, mi esposa también es ajedrecista y me comprende, ¿no? Eso es más fácil. Sí, es más fácil, ¿no? Comprende mi situación. Ella también sabe lo que implica ser un profesional del ajedrez, las horas de estudio que lleva y en los torneos que hay que participar para poder subir el nivel. Y creo que esto me ha ayudado a que sea más fácil mi vida como ajedrecista, ¿no? Pero sí, es complicado viajar tanto y estar alejado de la familia. Correcto. Yuri, para nuestros amigos que están recién iniciándose y aquellos que ya llevan un nivel intermedio en el ajedrez, ¿qué lecturas le recomendarías tú, desde lo más básico a aquel jugador de club nivel intermedio? Bueno, yo desde niño me formé con los libros de Grau, de juego posicional y de táctica de Grau, ¿no? Que pienso que es una base, para mi entender, esencial para conocer la estrategia de este juego. Ya un poco, un nivel un poco más avanzado, quizá medio nivel, bueno, siempre es necesario ver la literatura de Doresky, que es uno de los escritores fundamentales, ¿no? De la escuela rusa. También hay autores ahora modernos que han perfeccionado las formas de entrenamiento, las han cambiado un poco, ¿no? Hay como Agar, hay un autor fundamental también que tiene un nuevo sentido de la preparación. Pienso que son autores que los niños debieran leer, ¿no? Y que los entrenadores debieran también tomar en conciencia estos libros, que son fundamentales para ellos progresar y después transmitirles estas experiencias a sus alumnos. Excelente. Yuri, para finalizar, cuatro conceptos. Yo te doy una palabra y tú me das al tiro la contrapalabra. El ajedrez. Mi vida. La mejor partida. Todavía creo que no la he jugado. Tu mejor torneo. El Capablanca de 2012. Tu jugador favorito. Garry Gasparov. Al preparar una partida, ¿crees que vale más el hecho de planificar una partida donde tú te sientas cómodo o tu rival incómodo? Sí, eso es bien complicado, ¿no? Es bueno conocer, bueno, las aperturas que juega tu rival, las deficiencias que tiene en estas aperturas, que hay bases de datos que te dan estadísticas, ¿no? De las aperturas más deficientes que tiene tu rival y las del mayor porciento de puntuación que presenta, ¿no? Esto es bueno conocerlo para así poder, yo creo, que entrar en un terreno que no sea muy conocido para tu rival y que te dé perspectiva de sacarle alguna ventaja en la apertura para poder luchar por la victoria. Y lo otro es el factor psicológico que también es importante tener una preparación psicológica adecuada para poder luchar y ganar en la partida. Muy bien, amigos, nos despedimos entonces. Nuestro gran maestro Yuri desde Cuba, agradecido y cordialmente invitado para la próxima versión que tendremos acá en Antofagasta Psicosur. Gracias por todo. Muy amable. Gracias por ver el video.